Ya no se fue, ahí en la rejita se para y bueno pues ya se acopló con mi resto de perritos rescatados y ya no tengo conmigo vuelta, sino que ya mi patio es chiquito, ya no entra más, ya no puedo, Dios mío. El área de desarrollo social dice que van a coordinar también con las asociaciones animalistas, con los grupos, con los ciudadanos que también rescatan animales para que se les pueda dar también las condiciones en el tema de la vacunación, esterilizaciones y qué tal, qué le parece todo eso. Muy excelente, Dios mío, Dios nos ha escuchado nuestra súplica porque con doña Elena, que pertenecemos a la asociación Esperanza para las Mascotas, estamos tras, tras del señor alcalde de un pequeño albergue, ¿no? Para poder rescatar tantos perritos que hay, sarnositos, flaquitos, no tienen que comer, ya la gente a veces no les da de comer, como sea entre nuestras amistades conseguimos comidita, doña Elena sale a repartir, yo qué puedo decir ya, pues de los que yo rescato también los alimentos, yo, yo con mi plata, con mi plata, con mis recursos, todos los días les tengo que comprar cabecita de pollo con cuello o les compro hígado y les hago con su guarrotillo y les comparto un poquito para cada uno, un poquito para cada uno, ¿qué hago? ya está bajo mi responsabilidad, sino que también estoy de pena que la gente se está acostumbrando a dejar los animales en las casas, no es justo, ya hace poco me han dejado en mi casa una cajita con dos gatitos, ahí en mi reja, cómo es posible, pero tampoco, pero digo, tampoco, yo no soy capaz de dejarlo ahí y bueno, ya se muera, que por favor tomen conciencia, si tienen animalitos, que lo publiquen, que lo den adoptivo, porque la gente sí quiere, y gracias a Dios esos dos gatitos se han ido a buenas manos a un amigo Gerardo, que nos está mandando la foto, que lindo lo tienen los gatitos, pero que no se acostumbren, porque yo he dicho, como sea, voy a poner cámara yo en mi casa, porque no todo el tiempo me van a dejar los animalitos ahí. ¿De qué manera usted pide el apoyo de las autoridades ante este tema que estamos? Claro, por favor, pues no, que nos apoyen, aunque sea mensualmente. ¿Cómo sería? Claro, bueno, que nos manden croquetas, aunque sea en dinero, no, pero que nos manden alimento, eso es lo importante, alimento, chompitas, por ejemplo, se pueden comprar pumayos, chompitas, y se les puede llevar a los rescataditos, o los perritos que pan, por ejemplo, yo en la 24 de junio corto del aceite de 5 litros, le he cortado la mitad, la punta para arriba, lo de abajo, lo dejo ahí, porque veo tantos perritos, al otro día vengo y ya no los encuentro. Inclusive hay personas que tienen esos animalitos, los dejan de los perritos, también de frío, caramba, que cosas, si tú tienes un animalito es como si tuvieras una familia más en casa, lamentablemente ya lo tienes, pues mételo a dormir, ya en la mañana ya se sacará, ya aunque sea, mire, por ejemplo, esa moto, ¿cómo el perrito corre a su tras de la moto? ¿Cómo es posible? No es la primera vez, ¿eh? Los perritos atrás de los carros, de los motos, tengo que estar pediendo, oye, sube tu perrito, le digo, ¿cómo lo vas a hacer correr? Si no, déjalo en tu casa encerrado. Y como los animalitos son fieles, se va atrás de su humano, pues. El mensaje entonces de sensibilización también a los ciudadanos que tengan un buen corazón y de repente les puedan facilitar alguna comida a los perritos. Por favor, ay, no sé de qué manera pedirles un floro, por favor, si ven algún animalito en la calle, les sobra comidita, sáquenle un tapertito y les den en su puertita, por favor, esos animalitos con esa mirada que tienen, ay, rompen el alma. Yo, por mí fuera, quiera de comer a todo el mundo, pero la plata, por favor, gracias.